Las competencias de la SIS son fiscalizar a los servicios sanitarios rurales SSR sin fines de lucro, es decir, servicios que hayan recibido aportes del Estado en las materias técnicas relativas a Cortes de suministro de agua potable Problemas de presión en el suministro de agua potable Inconvenientes en el alcantarillado Asuntos comerciales ¿Qué podría ser una causal de reclamo? Cualquier duda o problema de carácter particular con el servicio recibido por parte de su servicio sanitario rural. Antes de presentar el problema o consultar a la SIS, se solicita primero contactar al SSR que le presta el servicio. ¿Cuándo recurrir a la SIS? Si al cabo de 20 días de haber presentado su inquietud, esta no fue respondida otra mitad. Si estima que la respuesta recibida no le satisface. ¿Cómo debo hacerlo? Para presentar un reclamo está las siguientes alternativas. Concurrir a cualquier oficina de la SIS regional. Llamar al call center 800 381 800 o acceder a nuestra página web www.sis.cl Dejando constancia del reclamo interpuesto ante el servicio sanitario rural que le presta el servicio. Para esto deberá presentar Datos personales del afectado Dirección del lugar que da origen al reclamo Copia del reclamo presentado al servicio sanitario rural Copia de la respuesta del servicio sanitario rural si la hubiera Cualquier otro antecedente que pruebe o justifique su reclamo El plazo para dar respuesta es de 20 días hábiles para consultas y 30 días hábiles para los reclamos Para los reclamos recibidos por problemas de calidad del agua, estos serán derivados a la Seremi de Salud Los reclamos relacionados a infraestructura sanitaria, factibilidad o disconformidad de la gestión administrativa del servicio sanitario rural Serán derivados a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas